qué pasó muchachos estamos en el turno número 74 y estamos que tenemos ya el montar a caballo que la verdad este creo que no nos sirve para mucho a ver sabes que voy a intentar hacer una victoria diplomática voy a intentar hacer una victoria diplomática aquí porque la verdad es que una victoria militar no la veo no la veo la victoria militar ni científica ni nada estamos en ciencia nos va a ganar este cabrón yo creo y en lo militar está cabrón la verdad es que la guerra contra australia nos salió mal bueno aunque japón ya está atacando esa es la novedad que tenemos que japón japón ya está atacando ya está atacando nosotros vamos a vamos a nuestra misión es avanzar nuestras tropas hacia las tierras de australia algo pude ver aquí no como que había algo aquí no me dio la impresión vamos a empezar a presionar australia y a usted le propone un trato a ver según yo japón ya debe estar en guerra con con australia así es de hecho japón ya está en guerra con australia de hecho de hecho es lo que dice japón le aclaró la guerra australia así que vamos a avanzar nosotros vamos a atacar por aquí japón va a atacar por acá aquí le vamos a poner que estamos avanzando que estamos que estamos avanzando vamos a poner que estamos avanzando y por acá tenemos tenemos un un constructor que yo creo que le queda una carga lo vamos a guardar para cuando salga este colono cuando salga este colono lo vamos a utilizar para mejorar uno de estos recursos de lujo eso vamos a hacer a ver es importante que que cuando salgan estos con salga ese colono tengamos una unidad militar para transportarlo no nos debe pasar de que no lo roben o algo aquí dice que urge que urge mejorar esto y pues sí la verdad que si urge porque los recursos de lujo a los aztecas les dan les dan este como se llama les dan fuerza militar así que vamos a comprar esta casilla y vamos a poner esta mina inmediatamente y con esto tenemos el eureka de aprendizaje que nos pide tres minas yo me imagino que el señor está pidiéndome la paz vamos a vamos a rechazar su pedido de paz vamos a rechazar porque la verdad estamos aquí metidos en la guerra así que ni pedo le voy a pedir un poco de información señores para ver dónde está su vecino para ver qué tanto qué tanto qué tanto espacio tienen hacia acá porque también siento que se nos están pegando demasiado y se están pasando de lanza yo creo que tienen mucho espacio hacia aquí arriba como para estarse viniendo hacia acá así que vamos a dejar por aquí señores y nos vemos el próximo turno